En tan solo $45 pesos, hay varios modelos lindas. Tenemos también esta mega oferta linda, el labial en tan solo $3 pesos cada uno. Tipo Pandora la tenemos en tan solo $6.50 la pieza. Les reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy con esta tienda que lleva por nombre Belleza Rosa. Ellos se encuentran ubicados en Avenida Circunvalación, conocida como Vidal Alcocer, entre las calles Lecumberri. Que es esta. Y si yo camino más hacia allá, voy a la siguiente calle, voy a encontrar la parada del Metrobús Miscalco, chicas, para mayor referencia. Entonces toda esa es Vidal Alcocer o Circunvalación y del lado opuesto Joaquín Herrera. Joaquín Herrera, ahí está. Y si camino de este lado más adelante, voy a salir al eje 1, donde voy a encontrar el Metro Tepito. ¿Nos va a atender la señorita? Mari. Mari, buenos días todavía. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? Empezamos aquí por la parte de afuera. Tenemos la calabacita, la cubeta para los peques. La tenemos en tan solo 50 pesos, tenemos el color morado y el naranja. Aprovechen todas las ofertas que tenemos en tienda, ahorita tenemos precios desde 1 peso hasta 5 pesos. Muy buena ganancia para... Si ustedes quieren invertir en algo, si quieren generar un ingresito para la Navidad, chicas, muy buena opción. Tenemos también el gorrito pasamontañas, lo tenemos en tan solo 40 pesitos. Y viene afelpado por dentro. Bueno, para los fríos, chicas, ahorita que se acercan en diciembre, está muy, muy bien. Y el precio, la verdad, está bien. En tan solo 40 pesos. De buena calidad, está gruesecito. Sí, sí. Tenemos también las canastas. Tenemos canasta chica y canasta grande. Esta es la pequeña y esta es la grande. Esta la tenemos en tan solo 25 pesos y esta la tenemos, la grande, en 30 pesos. Queda grandecito. Esta es la grande, chicas. Aquí nos cabe un cobertor, quinsay, sí nos cabe, lindas. Está muy amplia, la verdad. Esta es la más pequeña. Y la grande es esta, chicas. Este es el tamaño, el grande, lindas. Ahí está. Esa es la más grande. También tenemos ahorita de oferta, lindas, las esferas en tan solo 5 pesos. Y miren, lindas, es el tamaño grande, lindas. Pueden ver, hay varios colores. 5 pesitos, lindas. Ya listas para adornar el arbolito de Navidad, lindas. Tenemos también la lamparita. De Mickey, por la parte de atrás, trae sacapuntas. Está perfecta, lindas, para el escritorio, para los chicos. Está en 69 pesos. Se van descargando, pero ya las recargan ustedes, ahí trae su cable y ya, funciona. De cualquier forma, aquí, cuando ustedes ya llevan todo, pueden probar toda la mercancía, chicas. Hay colores, lindas. Hay colores, lindas. Para que puedan elegir el que más les agrade. También nos acaba de llegar este kit. La verdad, que está súper bien. Es el taladro, lindas. Lo tenemos en tan solo 342 pesos. Viene muy bien, lindas. Trae su pila, lindas. Viene muy bien, lindas. Trae todos sus accesorios. En tan solo 342 pesos. También tenemos la batería de 13 piezas. La tenemos en tan solo 160 pesos. Hay colores, hay azul, rosa, negra. Tenemos también vasos, lindas. Vaso luz, de LED. Lo tenemos en tan solo 49 pesos, lindas. Tenemos el navideño ahorita, nada más por el momento. Tenemos el lápiz infinito. Lo tenemos en tan solo 350 la pieza. Y tiene varias figuras, lindas. El elefante, el osito. Hay varias. Y el otro lápiz también infinito, perdón. Lo tenemos en tan solo 3 pesos la pieza. Ya sin figura. Ajá. Por docena les mejora el precio, lindas. Pregúntenos por nuestros precios. Por docena, por caja. También les mejora mucho el precio, lindas. Tenemos también la bota navideña en tan solo 10 pesos. Y la más pequeña la tenemos en tan solo 8 pesos, lindas. Hay diferentes modelos, eh, lindas. Para que puedan elegir el que más les agrade. Tenemos este de muñeco de nieve. También se ve muy bonito, lindas. Tenemos los colmillos con sangre en tan solo 7 pesos cada uno. Aprovechen, lindas, las ofertas ahorita que se acerca Halloween. Tenemos muy buenas ofertas de lo de Halloween, lindas. Ya se nos llegó Halloween, chicas. Tenemos también los globos, lindas. Traen 123 piezas por tan solo 65 pesos, lindas. Y la verdad viene súper bien. Todas las piezas que ven aquí, lindas, las trae el paquete de globos. Viene muy bien. En tan solo 65 y 123 piezas, la verdad, es una ofertota, lindas. Tenemos también la diadema en tan solo 12 pesitos de calabaza con luz, lindas. 12 pesos. También tenemos las piedritas en tan solo 60 pesos con 12 piezas, lindas. Tenemos la serie de los fantasmitas. La tenemos en tan solo 30 pesos, lindas. Aprovechen, esta es una de las ofertas que les comento, lindas. Esta la teníamos en 35 pesos y nos queda ahorita nada más en 30 pesos, lindas. 5 pesitos, muy buena ganancia para ustedes. Ya abajo más. Tenemos también la varita, lindas. La tenemos en tan solo 40 pesos. Hay varios modelos, lindas. Pueden elegir el que más les agrade. Son los modelos que tenemos, lindas. 40 pesitos. 40 pesos. Es para los peques. Ahora para Halloween está muy bien, un buen detalle para los peques. Un buen regalo. ¿Eso te encargo eso, Mari? Las diademas en tan solo 15 pesos. También va con luz, no sé si lo alcanzan a percibir, pero sí va con luz también, chicas. Tenemos también la diadema de ojos. En tan solo 12.50 esta, lindas. 12.50. Por la parte de aquí pueden ver que sí trae luz, lindas. Y en 12.50 les queda esta y la de cuernito les queda en 15 pesos, lindas. Tenemos ya también la silla, lindas. Nos llegó la silla. La tenemos en tan solo 148 pesos. La tenemos. Tenemos colores, tenemos azul, negra, la verde, lindas. Hay colores. Tenemos las cortinas, lindas, también. En tan solo 90 pesos, lindas. Es plastificada, miren qué bonita se ve. Viene satinada la tela, lindas. Hay varios colores, ¿eh? Hay blanca, rosa, melón. Gris. Gris. Tenemos varios colores para que puedan elegir, lindas. Oiga, ¿y este ahora? Ah, tenemos el mantel, lindas, también. El mantel lo tenemos en tan solo 28 pesos el metro. Nada más vendemos por metro, lindas. Aquí sí se los van a poder vender por metro. Miren qué bonito se ve. En 28 pesos tenemos varios. Tenemos el rosita que está aquí, lindas. Y tenemos este otro, lindas. Ahorita para las cenas queda genial. Hasta para la ofrenda. Sí, 28 pesos. 28 pesos, lindas. También tenemos el gorrito con bolitas a los lados, lindas. Lo tenemos en tan solo 43 pesos. Con su pompón en la parte de arriba, lindas. Y para los fríos que se venden, lindas, está súper bien. Tenemos rojo. Les muestro los colores que tenemos, lindas. Y hay un café, la verdad que para temporada también se ve muy bonito. Son los colores que tenemos ahorita. Y en tan solo 43 pesos. Viene afelpado por la parte de adentro. Otro rollo de mantel que tenemos, lindas. Igual le sale el metro. Nada más vendemos por metro, lindas. A 28 pesos cada metro. Y tendrá como 1.20 de alto, así. Sí, más o menos es la medida. Es 1.20 en la medida estándar. Tenemos también pegatinas, lindas. Las pegatinas ahora para Halloween. Las tenemos en tan solo 9 pesitos la pieza, lindas. Ahorita les muestro una. Como es. Tenemos varios modelos. Pueden elegir la que más les agrade, lindas. Ahorita les muestro una. Cada una nos queda en tan solo 9 pesitos, lindas. Así sería, lindas. 9 pesos cada una. Está perfecta para la puerta, ventana, lindas. Hay varios modelos. Aquí pueden ver la de vampiros. Está muy bien, lindas. 9 pesos nada más. Los globos que les comenté, lindas. También tenemos de 92 piezas. Y viene así. Pueden aromar, no sé, la serie de globos. Así o como ustedes gusten adornar. No sé, para Halloween, para el convivio ahora. Para muertos, lindas. Hay de 92 piezas. Y de 123 piezas. Están los dos, lindas. Y cualquiera de los dos les queda a ese precio. En tan solo 65 pesos. También, lindas, tenemos los vasos. Los vasos, lindas, tenemos... Aprovechen. Nos quedan a solo un pesito, lindas. Un peso cada vaso, la verdad. Ya podemos armar el convivio. Y con tan solo un pesito, ya tenemos los vasos para el convivio. Cada vaso, un peso, lindas. Tenemos modelos diferentes. Paquete de 10 piezas. Y me sale a 10 pesos. A 10 pesos. Por paquetito de 10. Pero cada vasito les queda en un peso. Les viene saliendo a peso. Lo mismo, lindas, sireno. Les estoy mintiendo aquí los precios. Están 12 pesos. Ahorita la oferta, lindas, nos queda en tan solo 10 pesitos. También 10 con 10. Sí, lindas. También les va a salir a peso, pero hay que comprar el paquetito de 10. También, lindas, lo que tenemos dejado. Veanla. Se ve hermosa. Para adornar, no sé. Ahora para el convivio o hasta para la ofrenda, lindas. ¿Qué precio? En tan solo 11 pesitos. Tenemos también los cuchillos en tan solo 32 pesos. Por caja les mejora el precio. Nos queda a 30 pesos. Tenemos el kit de 3 toallas, lindas. Lo tenemos en tan solo 23 pesos, lindas. Este kit de 3 toallas. Este es la más grande. Y sigue esta, lindas. Y después la más pequeña, que es más... Se me hace más como para... Fácila, linda. Para las 3 piezas por 23 pesos, lindas. Tenemos también la bolsita de kuromi. La tenemos en tan solo 50 pesitos, lindas. Trae para que la... No la podemos colgar así o para agarrarla así. De las dos maneras, trae lindas. Trae su... Esta parte la trae en la parte de adentro, lindas. Y viene por dentro, la verdad, muy, muy bien. Viene con plástico, lindas. Para que si se nos derrama algo, no se nos manche. En tan solo 50 pesitos, lindas. Tenemos también la pintura neón, lindas. La tenemos, la verdad, esta es una oferta... Súper lindas. La tenemos con tan solo 6 piezas, lindas. En 35 pesos. Está súper bien, linda. Para la venta tienen... Obtienen muy buena ganancia. 35 pesos. Tenemos también los pupilentes, lindas. Tenemos dos modelos diferentes. En este modelo podemos ver... Ahora sí, cómo viene el pupilente. Y en este, lindas. Por la parte... De aquí... Vemos... Cómo es el modelo. Porque viene cerrado, lindas. Por esta parte aquí vemos qué color es. Así los podemos ver, lindas. En tan solo 30 pesitos, lindas. 30 pesitos. Aprovechen. Estaban en 35. Aprovechen. Ya de oferta, 30 pesos, miren. 30 pesos. Muy buena oferta, lindas. Aprovechenla. Tenemos también las plumas de Hello Kitty. Las tenemos en tan solo 5 pesitos. Tenemos también estas plumas. Que tienen varios colores, lindas. Que tienen varios colores, lindas. Tenemos el rojo, azul, verde. Son varios, lindas. La tenemos en tan solo 9 pesitos cada una. 9 pesos cada una, lindas. Tenemos también este estuche de moño. Lo tenemos en tan solo 18 pesos. Trae todo para peinar a las peques de la casa. Trae pinzitas, donitas. Viene un kit completo, lindas. En tan solo 18 pesos. Vean, lindas. Esta es una ofertota también, lindas. Para las peques de la casa se van a ver preciosas. Y aparte tiene luz en la parte de atrás, lindas. Las tenemos en tan solo 40 pesos. Tenemos azul, rosa y negra, lindas. Es infantil, pero ya de oferta. 40 pesos, nada más. 40 pesitos. Tenemos también estas de Hello Kitty, lindas. Las tenemos también en oferta en 40 pesos, lindas. Tenemos 15 y 17 nada más en numeración, lindas. Les voy a mostrar las pantuflas de conejo, lindas. 92 pesitos, lindas, las pantuflas de conejo. Y estas otras pantuflas, lindas, que son de Blancanieves. Como de Blancanieves. Las tenemos en tan solo 82 pesos. Tenemos la almohadita de bebé. La tenemos en tan solo 10 pesos, lindas. 10 pesos. Hay colores. Tenemos azul. La verde que les mostré. Hay más colores, lindas. Tenemos también rosa. Les muestro, lindas, también. Tenemos esta cosmetiquera de tres piezas. La tenemos en tan solo 45 pesos. Es la de los... En tan solo 45 pesos, las tres piezas lindas. Les muestro también las donas. Es un... Una docena de donas lindas. De las de peluche. Las tenemos en tan solo 45 pesos. La serie navideña la tenemos en tan solo 35 pesos. Aprovechen también, bien barato. Tenemos el Santa Escalera. Lo tenemos en tan solo 110 pesos. Es como este, lindas. Aquí se puede percibir como bien. Y tenemos este otro Santa. Este va colgado. Lo tenemos en tan solo 105 pesos, lindas. 105. Tenemos también... La mini planchita, lindas. La tenemos en tan solo 20 pesos. 20 pesos. Aprovechen, chicas, las ofertas. Tenemos también la secadora. La morada con rosita que viene combinada en tan solo 75 pesos. Esta. Ajá. La de aquí, la pequeña. La cajita pequeña blanca. Esa. Está en tan solo 75 pesos. Y tenemos la Sonakit. La tenemos en tan solo 110. Es la más grande, la secadora que tenemos ahorita por el momento, lindas. Tenemos el Santa. Batería también, lindas. En un momento se los mostramos. Lo tenemos en tan solo 120 pesos. Y... Viene así en su cajita, lindas. Así se los daríamos en la caja, lindas. 120 pesos, nada más, lindas. Tenemos también la lamparita Kitty. La tenemos en tan solo 50 pesos. Lleva su cargador, lindas. En tan solo 50 pesos la vamos a encontrar. Hay varios modelos. Hay Kitty. Curomi, lindas. Necesitamos buscarlo, pero sí tenemos más de la familia Sanrio. Así viene. Está muy práctica para el escritorio, para los chicos, para que estudien en la... Tenemos también los audífonos de Sanrio. Lo tenemos en tan solo 22 pesos. Y tenemos estos otros audífonos lindas de forma de gato, lindas. Lo tenemos en tan solo 57 pesos cada uno de Diadema. Ajá. Es de Diadema, lindas. Este sí. Tenemos el organizador de madera, lindas. Lo tenemos en tan solo 55 pesos, lindas. No tenemos ninguno armado porque una clienta se llevó. Quería el armado, lindas. Pero ustedes ya lo conocen, lindas. Es uno de los más vendidos aquí en la tienda. Tenemos también el pizarrón en tan solo 20 pesos. Tenemos también la jarra, lindas, de vidrio. Ahorita por el momento no tenemos la de aluminio, lindas. La tenemos en tan solo 150 pesos, ¿verdad? Es de vidrio, lindas. Se las muestro ahorita. Sería así, lindas. En tan solo 150 pesos. Está muy práctica, lindas. Nosotros tenemos una aquí en la tienda. Y la verdad, en menos de 5 minutos está el agua ya bien caliente. Y no hay que estarla cuidando. Solita se apaga. Sí. Ya está hirviendo. Sí, sí, sí. También tenemos la batidora en tan solo 75 pesos. Tenemos la batidora. En tan solo 75 pesos. Ustedes ya la conocen. Es una de las más vendidas aquí en tienda, lindas. Tenemos también la pintura neón. La tenemos en tan solo 14 pesos la torre, lindas. Esta torre, 14 pesos. Y la de glitter, lindas, la tenemos en tan solo 10 pesos la torrecita. Tenemos también otra que les queda, linda, en tan solo 10 pesos cada uno. Que sería esta la suelta, linda. Permítanme tantito, ahorita les muestro una. Esta les queda a 10 pesos. Es más grande, lindas. Esta les queda a 10 pesos cada una. Individual. Ajá. Esta es por venta individual. Tenemos también rasuradora, lindas. La tenemos en tan solo 28 pesos. Tenemos las calcetas, lindas. Les muestro ahorita un paquete completo, lindas. Para que vean los modelos que tenemos. Estos son los modelos que tenemos. Y les queda a 10 pesos cada par, lindas. Son los modelos que tenemos. Y en 10 pesos les queda a cada uno, lindas. Tenemos el cortador de verdura. Lo tenemos en tan solo 85 pesos. El velo, lindas, lo tenemos en tan solo 16 pesos. Y es con luz. Hay blanco y hay rosa. Ahí está, lindas. Tenemos las cremitas también, lindas. En forma de pera en tan solo 18 pesos. Algo de lo más vendido, lindas, también ya nos llegó. El termo con tazas, lindas. Termo con tazas lo tenemos en tan solo 45 pesos. Ya viene económico. 45 pesos, lindas. Estos que son para el celular. Ajá. Tenemos también para el... Punta para el celular, lindas. Lo tenemos en tan solo 37 pesos. Diferentes colores. Sí, tenemos diferentes colores. Sí, se ven bonitos. Y tenemos el 13 y el 14, lindas. En la parte de aquí arriba dice. Pro Max, ¿eh? Ajá. iPhone Pro Max. También en rosita y todo. Sí, hay varios colores, lindas. Este también se ve la verdad muy bonito. Demolado, miren qué bonito. Se ve muy bonito este, la verdad linda. 37 pesos. Tenemos el termo digital. En tan solo 35 pesos. Diferentes colores. Ajá. Diferentes colores, lindas. No es necesario abrir la cajita, lindas. Por la parte de aquí hay un orificio y aquí vemos el color. Tenemos el Neceser también. Lo tenemos en tan solo 200 pesos, lindas. Aprovechen. El Neceser le bajaron el precio y la verdad estaba en 235, lindas. Y ahorita está en 200 pesos y la verdad viene súper bien. Bajó entonces de precio este, chicas. Ajá, y es musical. Y trae sus cajones, lindas. Muy completo. También tenemos la paleta Nude. La tenemos en oferta, lindas. Está en 14.50 cada una. 14.50 la pieza, lindas. La verdad está súper bien. Así viene, lindas. 14.50 la pieza. Tenemos también otra de las ofertas que les comentaba, lindas. Es esta, lindas. Los aretes los tenemos por pieza en tan solo 6.50 la pieza. Hay varios modelos, lindas. Pueden elegir el que más les está grande. 6.50. 6.50 la pieza. También tenemos estos. Este es un juego, lindas, de aretes y el collar. En tan solo 15 pesos, lindas. La verdad, estos precios no los van a encontrar. Está súper bien. Hay varios modelos. Hay de búho, de moño. Son varios lindas. En tan solo 15 pesos el juego de los aretes y la cadenita. 15 pesos lindas. Y tenemos también la pulsera tipo Pandora. La tenemos en tan solo 6.50 la pieza. Hay varios colores, lindas. 6.50, ¿eh? 6.50, así como lo escuchas. Por pieza. 6.50. Tenemos también la bocina Kitty y Kuromi. La tenemos en tan solo 150 pesos, lindas. 150 pesos. Y esta linda la tenemos también. Son estos modelos. Viene marcado en la parte de aquí que modelo es. Y la tenemos en tan solo 120. Y viene con lámpara lindas. Aquí también está muy, muy bien, la verdad. Tenemos también la tabla Kuromi. La tenemos en tan solo 18 pesos. Las pinzas lindas las tenemos en tan solo 3 pesos la pieza, linda. 3 pesos cada pieza, linda. La mochila también la tenemos en la parte de arriba, lindas, en 65 pesos. Es la sencilla, nada más viene la pura mochila, pero trae 3 cierres, lindas. El cepillo de dientes para bebé lo tenemos en tan solo 1 peso, lindas. Ya nada más. 1 peso. Muy buena ganancia en este producto, lindas. Para venta. Tenemos el conejo. Lamparita. Lamparita en tan solo 35 pesos. Tenemos también este paquete de donas, lindas. En tan solo 20 pesitos, lindas. 20 pesos. Aprovechen. Para las peques se van a ver preciosas. Trae la coronita aquí, lindas. Tenemos también el resorte de mariposa para las peques. 10 piezas por tan solo 76 pesos. Tenemos las donas también de Sanrio, lindas. Tenemos la docena por tan solo 65 pesos. Tenemos también el rodillo. Jave. Lo tenemos en tan solo 25 pesos el kit, lindas. Otra de las ofertas que se me estaba pasando, lindas. Tenemos el ego en oferta. En tan solo 5 pesos la pieza, lindas. 5 pesos. Tenemos modelos ahí, en la parte de ahí. Tenemos también de Mickey. En la parte de atrás, yo creo que está linda. Tenemos tres modelos diferentes. Tenemos también el tapete de paso en tan solo 30 pesos. 30 pesos, lindas. El tapete les queda. Por caja o por costal, linda, les mejora mucho el precio. Aprovechen los precios que tenemos aquí en tienda Belleza Rosa. Tenemos también el delineador de Kitty. La caja con 24 piezas. Lo tenemos en tan solo 24 pesos. Tenemos la docena de esponjas. La tenemos en tan solo 34 pesos. Viene muy bien y es para venta individual, lindas. Trae su cajita para que la puedan vender por venta individual. Tenemos también el primer. Lo tenemos en tan solo 6 pesos, lindas. 6 pesos cada uno. Irán, lindas, los precios de antes y los precios de ahora de oferta. Pueden ver y comparar a esta mitad de precio, lindas. Tenemos el delineador. Lo tenemos en tan solo 5 pesitos. Tenemos colores. Hay verde, morado, azul, lindas. Hay colores para que ustedes puedan elegir. Tenemos el corrector en tan solo 8 pesitos. El rimel, el rimel, el rimel, el rimel. El rimel, el rimel, el rimel, lo tenemos en tan solo 16 pesos. Tenemos también el polvo de hadas. En tan solo 6 pesos cada pieza. Tenemos también esta mega oferta, lindas. El labial en tan solo 3 pesos cada uno. Tenemos el delineador de Kuromi. Lo tenemos con sello, lindas. Por la parte de aquí podemos ver. Viene con sello, lindas. Lo tenemos en tan solo 99 pesos con 24 piezas. Tenemos este gloss también, lindas. Lo tenemos en tan solo 10 pesos. Hay varios tonos. Y este gloss en forma de llavero lo tenemos en tan solo 5 pesos, lindas. Este es un buen detalle para las peques de la casa. Es un gloss nada más, lindas. Tenemos también este gloss en forma de animalito. Tenemos modelos diferentes, lindas. Lo tenemos en tan solo 6 pesos cada uno. Tenemos este otro, lindas. Gloss de hadas. Lo tenemos en tan solo 6 pesos. Son tonos diferentes, lindas. Pueden ver, les voy a mostrar ahorita. Ese es un tono, lindas. Ahorita les muestro otro para que vean que vienen diferentes. En tan solo 6 pesitos cada uno. Y tenemos este otro, lindas. Que es más mate, lindas. Lo tenemos en tan solo 7 pesos. Tenemos este kit de brochas, lindas. Lo tenemos en tan solo 55 pesitos. Ah, miren cómo abre. Por la parte de aquí, lindas. En tan solo 55 pesos. Vuelve a bajar. Y ya está. Tenemos también el barniz. Lo tenemos en tan solo 95 pesos, lindas. Y vienen una docena. Tenemos también los cubrepezones, lindas. Lo tenemos en tan solo 18 pesos el par. Tenemos brochas de 20 piezas en tan solo 15 pesos. En la parte de acá de arriba, lindas. Tenemos también rimel de 12 pesos. 12 pesos. Hay varios colores, pero es igual el mismo, lindas. Es el que nos alarga más las pestañas, lindas. Lo tenemos en tan solo 12 pesos cualquiera de ahí. Tapetito, tapetito para el maulingas. Lo tenemos en tan solo 12 pesos. Tenemos varios modelos. Romy, Kitty, Steve. En un momento les muestro otro de ellos. 12 pesos nada más, chicas. Otro de los diferentes personajes para que tengan ahí en su compo. En la parte de aquí les muestro lindas los modelos que hay. Son unos de los modelos que van a encontrar. Este kit de Gloss Mate lo tenemos en tan solo 35 pesos. Viene el nude en Kitty y este nude diferente, lindas. En 35 pesos cualquiera de los dos, lindas. Tenemos también el set de utensilios de cocina. Lo tenemos en tan solo 85 pesos. Y en la parte de aquí, lindas, viene marcado el color. Por ahí, esta parte de aquí pueden ver qué color tenemos, lindas. También tenemos gramera, lindas. En tan solo 43 pesos. También, lindas, ya tenemos las bolsas navideñas. En tan solo 60 pesos la docena. Son de cartón, es la chica, pero está bien barata. 60 pesos, o sea, 5 pesos las viene saliendo. Sí, lindas, la verdad les queda muy bien. Y es cartón grueso. Sí, sí, es resistente el cartón. También tenemos esta oferta, lindas. Esta, la verdad, está súper bien. El vaso viene súper bien. Es de vidrio y lo tenemos con popote de vidrio. ¿Varios modelitos? Ajá, en tan solo 45 pesos. Hay varios modelos, lindas. También tenemos este vaso, lindas. El popote es de vidrio. El vaso también, y la verdad, viene muy resistente. Viene el vaso grueso, el vidrio, perdón, grueso. No viene delgado. Y cualquiera de los dos modelos nos queda en 45 pesos. Con su popote de vidrio, lindas. Tenemos también las plumas lindas de Halloween. Las tenemos en tan solo 3 pesitos la pieza, linda. 3 pesos la pieza. Y la verdad, vienen modelos diferentes. Como pueden ver, es un buen detalle para un regalo para los peques, para el amigo. Ahora para Halloween, lindas. 3 pesos la pieza. Tenemos la báscula gramera en tan solo 110 pesos. Tenemos este ventilador, lindas. Lo tenemos en tan solo 79 pesos. Por la parte de aquí podemos ver el color. Viene rosa, azul y verde. Son los 3 colores que vienen. Tenemos también este. Estas toallitas lindas. Las tenemos, el paquete en tan solo 39 pesos. 39 pesos el paquete. Es blanca, nada más viene. Ajá, sí, viene blanca. Sí, no viene. El empaque viene grabado, pero la toallita no. Tenemos estas bolsitas lindas. Las tenemos en tan solo 83 pesos. Vienen de Hello Kitty. Nada más, lindas, es el modelo. Vienen diferentes, pero todas las bolsitas vienen en Hello Kitty, nada más. 83 pesitos. Tenemos el moño. El moño grande, lindas. Lo tenemos en tan solo 95 pesos la docena. También nos acaba de llegar, lindas, el vaso bocina, lindas. El vaso bocina, lindas. Aquí está la bocina. Y vienen tres vasos en la parte de adentro, lindas. Vienen tres. Ok, muy completo. Con sus tapas y todo. 150, la verdad, está súper bien, lindas. Lo tenemos en tan solo 150 y hay colores. Productos nuevos. Sí, ese es uno de los productos que nos acaba de llegar, lindas. Tenemos también este termo, lindas. Permítanme tantito, ahorita se los muestro. Este vaso de Star lo tenemos en tan solo 100 pesos, lindas. Viene con su tapa y su popote. El popote es de plástico, lindas. No es de metal porque luego, lindas, piensan que es de metal y no es de metal, lindas. Es un popote de plástico. Tenemos el vaso también, lindas. Este vasito lo tenemos en tan solo 60 pesos. Y viene con un personaje, lindas. Y la verdad, es un bonito detalle. Tenemos también las lapiceras en forma de lápiz. Las tenemos en tan solo 15 pesitos. Lo tenemos en tan solo 59 pesos. Y también trae, por la parte de atrás, su sacapuntas lindas. Trae dos velocidades, en este caso, este ventilador. Tenemos también el ventilador en forma de pinza. Lo tenemos en tan solo 82 pesos. También tenemos esta cajita. Es una cajita de seguridad, lindas. Porque la cerramos y tiene clave. Y ya no pueden ver lo que tenemos en la parte de adentro. Queda así. La podemos utilizar de las dos maneras. Tenemos colores. Hay varios colores para elegir. Tenemos también el ventilador de lata. Lo tenemos en oferta en tan solo 25 pesos. Tenemos también este otro ventilador, lindas. Lo tenemos en tan solo 29 pesos. Y el de Hello Kitty, lo tenemos en 45 pesos. Y este otro ventilador, lindas. Lo tenemos en tan solo 48 pesos. Y este ventilador, lindas. Lo tenemos en tan solo 45 pesos. Varios modelitos de ventilador. Tenemos el vaso hielo. Lo tenemos en tan solo 40 pesos. Tenemos este termo vacún, 77 pesos. Tenemos este modelo en 77. Y este otro, igual lindas. 77 pesos cualquiera de los dos termos. Y el termo digital, que es uno de los más vendidos en tienda. Lo tenemos en 35 pesos. También tenemos esta bolsita, lindas. Y trae su... Ahora sí que para que se cuelgue, lo tenemos... Su correa y trae otro monederito. Otro monederito. Lo tenemos en tan solo 60 pesos. Hay colores. Tenemos colores. Hay negra, café, esta rosa que les mostré. Beige, beige, beige también la tenemos. Hay varios colores, lindas, para que puedan elegir. Tenemos también esta cosmetiquera. La verdad, esta está en oferta, lindas. La tenemos en tan solo 30 pesos. Y trae tres piezas. Y trae tres piezas. Viene así. En tan solo 30 pesos. Tenemos esta otra bolsita para las peques. La tenemos en tan solo 33 pesos. Hay varios colores también en la parte de aquí. Pueden ver todos los colores que tenemos. Moderitos nuevos. Ahorita en diciembre se vende bastante bien la bolsa. Y también para las menas, pues, van a encontrar detallitos así para regalar. Tenemos también esta cartera, lindas. En tan solo 33 pesos. En un momento les muestro uno. Miren esta como viene. En tan solo 33 pesos. Y bueno, chicas. Hay bastante mercancía. Ya saben que la tienda trabaja muchísimo producto. Y les van llegando también muchas novedades. Para que ustedes cuando vengan, pues, ya estén dándose una vuelta. Y checando toda la tienda. Y buscando lo que más necesiten. Una vez más, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en Avenida Circunvalación, conocida como Vidal Alcocer, entre las calles de Cumberri y Joaquín Herrera. Como referencia, tenemos un edificio en frente a Azul. Estamos del lado contrario del edificio, lindas. Y hacen envíos, por supuesto. Sí, hacemos envíos. No tenemos compra mínima. En la tienda nada más el pago es efectivo. Y para envíos sería por transferencia. También de este lado, antes de irnos, chicas. Miren el bonito árbol que tienen por acá. ¿Qué precio tiene? 95 pesos. Y hay de diferentes figuritas, ¿verdad? Ajá, sí. Hay de hoja, flor. Esferitas, no sé. Medirá como el 1.20, algo así. Esferitas, sí. Y trae su base aquí en la parte de abajo, lindas. Ajá, 95 pesos, nada más. ¿Cuáles son los horarios de atención? De 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Y las formas de pago? En tienda es efectivo y para envíos, transferencia. Las esperamos, será un placer atenderla. ¿Y nos atendió la señorita? Mari. A quien le agradecemos por el apoyo, chicas. Visítenlos, los van a estar esperando. Yo me despido, pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos con nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego.